Música Estaba tan preocupada, por eso el otro día me dice Mi amor, dice, ¿qué harías si te quedan 10 minutos de vida? Ajá Y yo le contesté, te haría el amor Muy bien Sí, y los otros 9 minutos me dijo ella Es el cómplice, muy bien Pique, 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 demasiado pique Si yo le salgo pa' la izquierda, ella se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Ella no quiere bailar conmigo ¡Vale! ¿Quién te tiene? Jorge Lápida Goncalves De la cochería Goncalves Ah, bueno Si tu suegra es una joya, nosotros le ponemos el estuche Yo hace mucho que me echaron de la iglesia Algunos detalles, ¿no? Pero bueno Y los 4 nenes que están en casa Cuéntanos, a ver Pero una fundación tiene un tío, lo dije bien No, 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 nene, no No, nene, no Le puse ahí No es lo que dice el texto, no es tan difícil Viví la vida Y sé feliz, no infeliz ¿Cómo vas a decir infeliz? Tengo mi novia en México Sí Y la extraño mucho Es verdad Como escribo canzoneta Acá tengo una canzoneta hermosa ¿Quiere que se la cante? De memoria Dice así ¿Cuál es la diferencia entre lástima y lástima? ¿Cuál? El tamaño No Presidencial 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 A la 1 A la 2 Y a la 3 Vamos Tira, 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 tira Ahí está Ah, impecable Gracias